youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero mostrarles todo lo que fue la experiencia con pedro gómez en valencia esta vez tuvimos la oportunidad de ir hasta allá para hacer dos actividades el día sábado y el día domingo así que vamos a ver todo lo que pasó quiero mostrarles un poco del guitar cam de cómo sonó todo espero que les guste y que sea de bendición para ustedes este vídeo vamos esta es la iglesia donde vamos a tocar el día domingo llegamos un día viernes en la noche por allá a las 9 de la noche y de inmediato nos dispusimos a hacer toda la prueba de sonido probar que todo llegará bien que todo estuviera chévere de verdad que en esta iglesia nos fue bastante bien el sonido estaba muy muy cómodo y todos los instrumentos estaban en su lugar la batería está increíble todo el sistema de monitoreo muy muy bien de verdad que todo salió excelente en valientes church en verdad que ese día estábamos bastante cansados porque el viaje había sido muy agotador pero bueno tratamos de hacerlo con la mejor disposición probar el sonido y que todo estuviera bien al siguiente día en la mañana pudimos descansar un poco desayunamos compartimos un rato allí en la casa donde estamos hospedando y por ahí como a las 12 del mediodía o una de la tarde nos fuimos al lugar donde íbamos a estar en la noche para probar sonido y que todo estuviera perfecto que todo quedara chévere nos tardamos un poco probando sonido pero de verdad que todo quedó bastante bien pero ya está todo conectado voy a sonar otra vez por estéreo me está gustando sonar bastante así y hoy voy a usar el inalámbrico de la guitarra para tener un poquito más de libertad en la tarima vidal cómo está la cosa todo fino papi saluda excelente excelente miguel todo bien todo bien saludar a gente del canal bueno ya estamos listos para para arrancar este evento así que espero poder grabar lo mejor posible así que para que usted puedan escucharlo ok chicos como pueden ver ya no estamos en la tarima que estaba afuera donde probamos sonido que ahora estamos adentro porque cayó una tormenta increíble impresionante que tuvieron que desarmar absolutamente todo para mí en la enseñanza que me dejó esto es que a veces nosotros tenemos planes queremos hacer las cosas a nuestra manera pero dios tiene su propio plan y de verdad que todo lo que pasó ahí adentro fue espectacular y la presencia de dios se movió increíblemente y estoy muy contento con el trabajo que hicimos a pesar de que las circunstancias digamos que no fueron las mejores porque tuvimos que rápidamente comenzar a cambiar todo el sonido tuvieron que desmontarlo y montarlo de nuevo y la actividad empezó muy tarde pero de verdad que todo salió excelente y por supuesto la gente igual asistió al lugar y se quedaron ahí hasta el final porque lo más importante como sabemos es adorar la presencia de dios y que dios se manifieste en los lugares donde nosotros del cuerpo que sea la actitud del corazón que continúe dándole alabanzas y glorificando el nombre del espíritu santo en esta noche amén que así como la lluvia que ha refrescado la ciudad así sea su gloria en esta noche refrescando nuestro espíritu que así como está la lluvia mojando cada lugar de esta ciudad sea su espíritu santo llenando cada solo en ti descanso en ti descanso en ti descanso y nos vemos años y nos vemos más y Eres bienvenido Señor a este lugar Eres la sanidad de mi corazón Eres la sanidad que mi alma necesita Si amaré siento la fuerza de su gran amor Que quema adentro, muy adentro lo imposible Haces real cada palabra Que en mi cumplirá siempre el fuego De tu gran amor que arde dentro, muy adentro Oh, 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 oh Vamos con las manos arriba Oh, 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 oh ¿Cuántos pueden brincar? Así Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Celebraremos el fuego de tu amor que arde dentro, muy adentro Oh, 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 oh Te alabaré, eres incomodible, fuerte, invencible Te alabaré, Señor Hoy te alabaremos Vamos, vamos a dar este aplauso fuerte al Señor Aleluya Abre los cielos, Padre Levanta tu mano allí donde estás Espíritu 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 Haz como quiera Él lo va a hacer Aleluya El muro cantará Dígalo El ciego Y verá Aleluya Aleluya Dígalo Como en el mente José Ven y hazlo otra vez Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria ¿Cómo? Como en el... Ok, chicos Como les comenté En el siguiente día Pudimos estar en una iglesia En la iglesia Valientes Church De verdad que esto estuvo súper, súper bien Hicimos cuatro servicios Así que fue súper agotador Pero en verdad fue una experiencia inolvidable La pasamos súper bien Y la presencia de Dios Se movió diferente en cada uno de los servicios Así que bueno Espero que puedan disfrutar Y que puedan apreciar más o menos Que fue lo que pudimos hacer en ese día El Señor El es fiel Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Tan fiel Sí, Señor Sí, Señor Vamos Él es fiel Siempre fiel Siempre fiel Sí, Señor Te encantamos Glorioso Eso Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre exaltaremos Sí, Señor Aleluya, gracias por tu presencia Oh, no hay nadie como tú No lo hay Cuántos saben que no hay otro Dios como nuestro Gracias, Cristo Satúrame Allí con sus manitos levantadas No pierda esa conexión que ha establecido con su presencia hoy Algo está haciendo en tu vida Se moverá Su espíritu aquí En este lugar Será tan fuerte que en sus alas nos Envuelveme Trae tu presencia Haz como quieras En este lugar Vamos, deja que el Espíritu Santo te llene Déjalo entrar Dale libertad Deja que fluya Nosotros declaramos con nuestro corazón Nosotros declaramos con nuestro corazón Ok, chicos Bueno, ya terminamos por el día de hoy Fueron cuatro servicios Estuvo Súper cansado O sea, fue bastante fuerte Pero bueno Es el trabajo que toca hacer a veces De verdad que todo salió excelente Nos sentimos súper cómodos La presencia de Dios se movió en el lugar también Así que estuvo súper bien Muchas gracias a todos por ver este video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y que bueno Hayan podido disfrutar De las imágenes Que les traje en este video De los videos y toda la cosa Así que bueno Sin más que decir Nos vemos en un siguiente video ¡Saludos!